Hoy solo pudimos ver una colina de Estambul. Hay seis más, ¿sabes? ¿Y las conoces todas? No todas. Nunca fui a Chemerlita o Bellacit o Fatih. Tampoco conozco Edir Necap o Coca Mustafa. Solo he ido a la colina llamada Yabuz Sultan Selim. ¿Es hermosa? Mucho. Es diferente. ¿Te gustaría ir ahora mismo? No, es tarde. Otro día. Está bien. Será para otra vez. Te llevaré a muchos lugares. ¿Qué te gustaría hacer? Si nada hubiera pasado, ¿qué planes tenías para el futuro? No lo sé. Me habría quedado en el pueblo. En verdad no lo sé. ¿Te habrías ido al extranjero? ¿Te habrías ido con Christine? Estaría en contacto con ella, pero no tendría intención de irme con nadie. Quizás ni la llamaría. Lo harías. Yo cambié toda tu vida. Solo con conocerte yo... Si nos hubiéramos conocido de otra forma. ¿Sabes que siempre pienso en eso? Desearía que hubieras ido de otra manera. La primera vez que te vi... No quiero decir la segunda. Nos vimos antes en las escaleras. No. 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 Gracias. Muy buenos días. Les estaba contando a estas señoras de su bálsamo. ¿En serio? ¿Puedo decirles cómo saben? Veamos cuál tienes ahí. Este es para las articulaciones. Masajéen la articulación con este bálsamo entre 5 y 10 minutos. Dos veces al día. Luego la cubren con un paño de algodón. ¡Ay, se me olvidaba! Hay que usar este de aquí. Una cucharada llena después de la cena. Verán los resultados en unos 20 días. Además tienen buen sabor. A veces los comen. ¿Ah, sí? Mi suegra lo usa. ¿Qué es el de aquí? No. ¿En serio? Gracias. 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 Los llamaré cuando se vendan. Que tengan buen día. Adiós. Bien, hasta luego. Gracias por todo. Señora Benay, bueno, lo que dicen de su nuera, ¿es verdad? Está bien, está bien, no dije nada. Si seguimos así, ya no podremos salir más a ninguna parte. ¿Ah? Nada. Vamos a la municipalidad a ver si podemos conseguir un puesto en el mercado. ¿Qué es esto? Es tu equipaje. Lo estoy viendo. Te pregunto qué significa. No quiero vivir todos los días preguntándome, ¿se va a ir hoy o mañana? ¿Qué estupidez es esta? ¿Lo planeaste toda la noche? Me dijiste que no sabías cuándo me ibas a dejar. ¿No me dijiste no confíes en mí? Así es. Entonces, a partir de ahora me voy a cuidar sola. Ya vimos cómo te fue con eso antes. Ya no soporto que me recuerdes que soy una prostituta. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Llamaste a Sammy? No, no llamé a nadie. ¿Piensas que así me puedes castigar? Nunca volveré a caer en ese agujero. Está bien, tú me salvaste de ese infierno y que Dios te bendiga por eso. Pero no por eso. Tengo que ser tu esclava, Mustafa. Seguro que te traes algo entre manos. No hablas como la Asu que conozco. ¿Qué diablos sabes sobre Asu, ah? Ni siquiera sabes mi nombre. ¿Qué diablos sabes, ah? ¿Qué más sabes de mí además de que era una prostituta? Anda, es mejor que te vayas. ¡Vete ya! Tranquila, no me toques. Nuestra aventura juntos terminó. No quiero volver a verte. Te arrepentirás de esas palabras. Nunca más volveré a poner un pie en esta casa. Como digas. Ya verás. Ya verás. Ponerón. Denise. Una. Toda. Dios Probable.